cómo están bienvenidos a otro vídeo más muchas gracias por pasar otro día más por aquí hoy estamos ya martes y ya el truco se fue al trabajo y estoy con las niñas aquí en casa este el día está frío como sea para variar en estos días está haciendo tanto frío que pues lo que provoca es hasta usar manguitas largas miren estoy usando mangas largas porque haciendo fresco y ya tenemos la calefacción todo el sistema de calefacción en todo el edificio ya lo apagaron porque estaba haciendo calor y pues éste pues ya lo que nos queda es ponernos como si algo así algo larguito la miren por ahí ya ya estoy lista ya terminé de hacer todas mis cosas en la casa lo único que me queda es cocinar y editar un blog más del bloque del día de ayer que estoy al día ya editado todo estoy esperando correo y les quería contar algo que hoy día recién me he dado cuenta se acuerdan que me llegó un paquete con dos gels para las uñas pues resulta amigos que hoy día viendo en la página ya con calma viendo bien lo que había comprado y todo lo demás para uña de 15 mira y dice 15 me costó 100 libras cada uno hoy día me acabo de dar cuenta en la página entrando ya buscando de que hay uno que es de 50 y cuesta 190 liras uno ya lo abrí porque lo llevé a mis clases ya lo he probado me ha gustado y hoy día es que recién me he dado cuenta de que pues conviene comprar el de 50 si está 90 libras más y te viene uno de 50 porque la de 15 con 50 si hay bastante diferencia la misma marca y todo así que como uno todavía no lo había abierto lo voy a ir a devolver pero hoy día me va a llegar un paquete de necesitaba un este junto un basquat he comprado un basquat primer varias cositas para las uñas un gel más he pedido ya a cambio como voy a devolver este y me van a hacer la devolución del dinero me voy a pedir un gel cuando ya me pedí un gel de otro color del grande de 190 que está costando no sé cómo me he dado cuenta y de la mañana buena hora y no lo abrí porque este de acá es pequeñito o sea de 15 con el de 50 y bastante diferencia pero los precios están ahí nomás o sea me conviene comprar el de 190 es más grande entonces este pues quería ir a devolverlo hoy día le digo el truco voy a ir a devolverlo me dice si anda bueno ya les puse que voy a devolver ya me lo aceptaron la devolución solo tengo que ir al correo que está al frente al frente de mitad donde yo vivo amigos tengo un hospital una clínica importante y por ahí queda es otra o sea eso ya pertenece a otro distrito al frente y pues no es tan bonito como por esta zona y es como era mucha zona de gitanos ya les comenté una vez ahí las calles son angostitas pero están haciendo nuevos departamentos así que tengo que ir hasta allá no me queda lejos pero tampoco está tan cerca tengo que ir hasta allá especialmente y como hoy día me va a llegar correo no me puedo mover de la casa así que ya me notificaron que va a llegar hoy día el paquete este del del top 4 yo tengo uno que es de una marca buena de una rusa y eso lo voy a usar cuando yo me haga las uñas y el otro lo voy a usar para práctica es mucho más económico el otro pero también es bueno pero para práctica no vale la pena invertir tanto en esto del primer y tal cosa porque no los ponemos y cuando termina de ser todos los muestras a la profesora te dice que te lo quites entonces como que no tiene mucho sentido usar algo que sea pues de calidad o sea así de esa calidad entonces me he pedido por eso un primer un basquat top 4 lo que me falta son limas sino que yo quería comprar ahí mismo en el paquete por internet más pero este me cobraban 15 liras creo que me salió 20 liras 22 limas pero este el envío me salía 15 o sea era como que lo mismo no entonces todavía tengo de las mías hasta que no se me gasten más porque seguramente me van a seguir pidiendo otras cosas he visto en el grupo de uñas de los días miércoles que han pedido cosas para hacer diseño en uñas entonces van a pedir otras cositas ya con este pedido pues voy a voy a pedir las las limas entonces estaba pensando si hacerme las uñas porque la otra el otro sábado no tengo clases entonces van a ser como para cuántos días van a ser como nueve días seguramente los nueve días no bueno estas por esta semana hasta el próximo sábado voy a poder usar uña entonces yo creo que me voy a hacer las uñas así voy practicando porque me las tengo muchas 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 entonces no sé si hacérmelas pero eso también lleva tiempo como dos horas libre ahorita estoy con tiempo porque estoy esperando solamente el correo estoy lavando ropa poquito a poquito todos los días se me llena el tendedero hoy día la ver bueno ayer la ve antes de irnos afuera la ve todo lo que es la ropa del turco del trabajo lo que es ropa de trabajo entonces para que él se vaya hoy día ya con su ropa limpia me falta lavar tengo bueno que también quiero cambiar estas sábanas pero no las voy a quitar hasta que no las tenga como ya listas para lavar o sea que tenga donde entenderla si no no la va a tener porque lo voy a amontonar nada más y bueno esa es la cuestión y también he sacado de congelar pechugas de pollo porque quiero hacer milanesa de pollo con arrocito blanco sus papas fritas y una ensalada grande quiero una ensalada es lo que voy a hacer hoy día de comida como el truco de tardos y él no va a comer acá así que puedo hacer el almuerzo así como más tranquilo a lara le gusta a tu hora no le gusta pero el arroz blanco se lo voy a dar con papas fritas y también le voy a dar este maíz y hay un poco ahí de frejoles entonces con eso ya como que tú ahora te va va a ir a lo mejor si come papas no come parro también porque ella come diferente con yogur le gusta entonces pues estas son las planes que tengo para el día de hoy el día está súper tranquilo me maquillé un poquito amigos para estar como en casa estoy usando una base que la voy a usar solamente para cuando esté en casa miren esta que me queda un poquito blanco no se no está tanto ahí pero es esta de rimel que la compré ya hace meses y no me ha gustado pero ya lo estoy terminando al menos para usarlo para para casa no ya con un polvito y así lo arreglas también lo que necesito es comprar otra esponja bien esta esponja ya se ha roto y esta hay que la bala sigue cambiando entonces necesito cambiar pero parece que ir hasta la esa tienda que se va gratis y todavía no quiero ir la verdad hasta allá pero también tengo brochas no solamente es que no tenga eso también hay una brocha que me puedo maquillar sino que como ese esponjita queda un poco más natural entonces lo que voy a hacer voy a listar mi mesa aquí mismo voy a hacerme las uñas dos horas me debo devorar entonces lo que me voy haciendo las uñas voy a poner ropa la ropa se demora como una hora pues ya cuando termine de ponerme las uñas me pongo a tender y así voy haciendo cositas en la casa no todos los días salgo no todos los días tengo que salir a algún lado comidas y nada hoy ya tocas porque tú ahora está haciendo tareas y quiero ponerla que me acomode su cuarto que cuando lo cada vez que nosotros salimos desordenas todo su cuarto la ropa todo todo está desordenado pero ya le dije que me va a tener que acomodar tuana ya le dije a la hora es es que tuana se había puesto sus patines es lara entonces este lara también su cuarto hay que acomodar un poquito ahí le ando diciendo que tiene que acomodar y así amigos no se puede con ellas un ratito nomás lo tienen arreglado y eso la lara hola el gato bote su madre el gato bote esa brocha tuana y lara antes está jugando que los pelos se han desatado los peinados en un ratito dura entonces pues eso es lo que tengo de plan para el día de hoy ustedes cómo llevan su día cómo hacen sus planes desde la mañana yo pues levanto ya limpiando tomé mi desayuno temprano y nada más y ya empecé como a recoger ya aspiré ya a pie he lavado los platos todo es acá el pollo a descongelar pero como todavía es temprano es las dos de la tarde tengo bastante tiempo todavía por delante y no pienso salir a ningún lado porque el día amigos no pinta bien está como hay dobladito amigos lo que también quiero hacer aprovechando que estoy con tiempo es que miren les quiero enseñar mi plantita lo he pasado a esta maqueta se acuerdan de esta plantita amigos lo he trasplantado a este macetero lo tenía dentro del otro mire de ese macetero lo he trasplantado aquí está mucho mejor y mire está bonito necesitaba tierra le he puesto tierra tengo la sábila que también le moví toda la tierra y mire está volviendo a agarrar color mire está volviendo a agarrar color moví toda la tierra lo moví muy bien y está mejorando mire está agarrando color costado como que se ponía feo y está acá tengo que regarla por el frío amigos valoran las plantitas entonces lo que quiero hacer creo que le falta más tierra tengo esta maceta tengo aquí dos macetas más miren esto es la parrilla está que me está estorbando la verdad y tengo mis plantas aquí de aloe vera quiero sembrar pero me falta tierra amigos voy a ponerles tierra esas macetitas y voy a plantar sábila para poder tenerlas a mí me encantan dentro de casa no me gusta que estén mucho afuera pero yo les puse en esa materia porque era el único que tenía no sé dónde podría poner esa macetera grande que yo sé que se pueda recuperar como está haciendo frío llueve y así se maloran la verdad que no le cae bien yo creo el verano verano tampoco no le cae bien a la sábila se pone de un color oscuro en el verano se ponen fea las sábilas también el color le cambia bastante entonces quiero tierra dos bolsas de tierra aquí cerca en la tienda del 101 venden así que creo que lo va a mandar a tubana para que me ayude eso puede poner estas macetas y pues este tengo que ir también donde me suele traer las macetas que tengo allá de sábila voy a poner uno como hay como tres tres hombres maceteras creo cuatro quiero ponerlas ahí para que se vean bonitas porque como ya va llegando la primavera en estos momentos es cuando uno tiene que empezar a arreglar ya las macetitas y demás para que se vea bonito también quiero hacer eso entonces pues bueno ya tengo todo arregladito como les había dicho estoy a contraluz la cocina por acá todo está bien no está bajo control hoy bien todo está bajo control entonces pues que voy a meter a lavar ropa mire le compramos este le compramos este envase a negro para peterle su comida está ahí cerrado porque él rompía la bolsa no hay otro espacio donde ponerlo así que está aquí mientras porque ahí por aquí es que le damos su comida ya saben ustedes no aquí aquí está su lugar de comer y de comida entonces vamos a lavar la ropa amigos voy a recoger esta ropa es poquito voy a recoger esto por acá está en negro negro por ahí están haciendo tareas y bueno yo me voy a poner aquí a la de todos los días casi siempre lavo ropa entonces voy a poner una lavada en lo que me voy a poner a hacer otras cosas amigos ya miren le puse tierra a estas macetas ya puse por fin lo que son las sábiles a todo mire a eso también le he puesto y aquí tengo en estas de lara ponerle un poquito de agua como el clima está mejorando no hay días que están más lluviosos otro día que están soleaditos yo creo que con eso va a crecer bien no le quiero poner mucha agua se van a podrir acá también le he rellenado más miren de un poquito más ya suficiente no lo voy a poner más agua esto va a mejorar día tras día barril bien rápido un poquito por aquí y nada aquí me ha quedado más tierra porque voy a traer de la casa de mis horas las más sentidas voy a poner ahí 11 aquí y otro más seguramente por acá y eso sería todo ya no quiero más macetas amigos mis hijas quieren fresas ayer compré fresas y está empezando la temporada pero no sé qué tal estarán no las probé pero se las voy a dar para que piquen ahorita fresas ¿cómo se llama Lara? hielo fresa hielo no fresa se llama esto ¿cómo se llama Lara? dice strawberry fresa fresa están grandes miren esto con leche condensada me provoca o ya para empezar a hacer panqueques miren pues comí un panquequito pero así como ahorita ya para la cena no voy a querer son las 5 y cuarto ya ha pasado para eso yo me hago las uñas porque primero quería poner a lavar la ropa quería poner la tierra para las plantas porque imagínense como voy a poner tierra a las plantas entonces todavía nada que empiezo con las uñas ¿qué pasa? si no me fáciles de negro esta cantidad fue bien mis hijas van a estar comiendo tranquilas ahora sí me voy a ir a hacer las uñas ahora sí me voy a ir a hacer las uñas mmm que rico come, come amigos voy a medio terminar de hacerme las uñas miren voy así pero ya tengo hambre mis hijas también tienen hambre eso es lo malo o me los hago bien temprano o me los hago bien tarde que ya cuando tenga todas mis cosas listas todavía me falta terminar de limar pero ya va ahí estas me las voy a hacer largas para que valga la pena para que se vean para que se luzcan y pues estoy haciendo las milanesas he freído un poco de papas que me han salido así más quemadas que bien que bien porque están bien están bien al truco le encantan las papas así que sean así le encantan a tuana también lo mismo así que he hecho un poquito nomás hace tiempo que no hago papas fritas en la casa aquí tengo las milanesas miren la cocina está pero ni lo vean porque con la fritura y todo lo demás pues se ensucia acá tengo arroz blanco vamos a poner el pollito ya aquí me encanta está con antojo estoy con antojo yo y no estoy embarazada por si acaso porque la fábrica está cerrada entonces es lo que voy a freír esta para Lara esta para mí y esta va a quedar lista por si no sé por si mañana quiero seguir haciendo voy a freírla servir la cena ya que Lara ya está por ahí como que sirva me tengo hambre también tengo que rellenar esta sal se me ha acabado la sal voy a rellenar y bueno voy a estar haciendo aquí mis cosas amigos de ama de casa y continuamos luego con las uñas ya les enseño como me quedan amigos ya terminé de hacer todas mis cosas por aquí en casa las uñas también ya me las acabé de hacer me puse en este color así como un rosita bien claro y me las echo largas nunca me las hago largas porque pues ya tengo cosas que hacer en mi casa como limpiar lavar ahorita estoy lavando platos mañana voy a comprar unos guantes porque no se te salen amigos porque yo uso mucho agua caliente y pues se sale acabo de limpiar lo que es la cocina toda esta parte de aquí del mesón este es el aceite que me ha quedado de las papas fritas pues para otra fritura más de papas por si fría aunque lo dudo porque me ensucia toda la cocina este lo usaré y ya luego tiramos el frasquito esto también he limpiado este es el vasito que usamos para tomar agua esta parte de aquí también ya limpie todo 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 y ya también puse a lavar lo que es la máquina de platos y el turco se está viendo una película de terror como el exorcista que ya acabó también ahí está es igualita esa película igualita el exorcista igualita pero versión turca entonces este pues así me quedaron las uñas no sé qué les parece con anillos así se va a ver súper bonito quise como variarle un poquito y aquí en la cámara se ve mucho más blanco pero es un rosa palo muy bonito y este es un moradito este moradito me gustó mucho que si no sé si me aburro del color este blanco blanco palo rosa que tengo a lo mejor lo ponga todo en moradito así como estos así que pues nada me he pasado todo este día haciéndome uñas pedemoro lo que voy a ir ahorita es a tender la ropa desde que salió la ropa no he tendido ya he lavado como le digo cocina y todo pues ya las manos ya están trabajando vamos a ver qué tanto dura la manicure está ahora lo que voy a hacer es poner estos frascos de aceite qué madre por aquí esto como he limpiado todo esto ya puedo poner botellas de aceite en sí debería de rellenar estas botellitas mira que eso para el aceite y guardar estas botellas también he rellenado lo que es ya la sal ahí está y esto uso mucho yo para poner mi teléfono amigos aquí por si quiero ver algún programa mientras voy cocinando lo que sea esta parte de las hornillas lo he metido a la máquina de platos también para que lo lave súper bien con el agua caliente que va a estar ahí y pues nada ya así queda la casa ahora me falta solamente tender ropa una vez que termine de lavar ropa amigos lo que voy a hacer es meterme a bañar y ya me voy a ir a a publicarles el blog del día de hoy todavía no les he podido publicar pero ya lo tengo subido tengo estoy al día hasta el día de ayer es ya les subí el vídeo está para publicar nada más así que voy bien voy bien voy bien así que pues nada ya nos vamos a ver mañana en un próximo blog amigos sigan teniendo un bonito día no se olviden de suscribirse al canal de activar su campanita dejen su comentario ahí abajo y síganme en mis redes sociales como Facebook Instagram me encuentro como Peruana Viviendo Turquía o los links están ahí abajito en la cajita de descripción nos vemos mañana chao chao